Telemax presenta Hoy es miércoles de carne en fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina Por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión A través de las líneas de comunicación 236-5770-01800-telemax Y a través de Facebook nos puede encontrar Teclando www.facebook.com Diagonal Fusión Juan Ángeles es el nombre de la página Ahí va a encontrar las recetas inmediatamente después de que se termine el programa Fotografía, ingredientes, procedimientos Ahí están, Fusión Juan Ángel Entra, le da me gusta y ahí se va a enterar no solamente de la receta También de algunos comentarios, tips que ponen nuestros amigos televidentes En Twitter, arroba Canal Telemax El oficial de la televisora, arroba Canal Telemax Y el de un servidor, arroba Juan Ángel B de Vázquez Encinas Juan Ángel B En YouTube puede encontrar los programas en 22-30 minutos sin cortes comerciales Tecleando www.youtube.com Fusión Diagonal Fusión Telemax Hoy es miércoles de carne y como cada miércoles la estrella de la cocina es Norson Norson, algo bueno sobre la mesa tiene para nosotros ya un sabor navideño Estamos a pocos días de terminar el mes de noviembre Y vamos a empezar a proponer algunos sabores decembrinos, invernales Como es el caso de estas chuletas que las vamos a preparar con miel y jengibre Las encuentran en cualquier expendio Norson Son chuletas naturales, también las pueden encontrar ahumadas Pero recuerde que para esta receta, para que absorba más el sabor porque no están cocinadas Vamos a ocupar chuletas naturales Vamos a ocupar miel, es miel de abeja De este lado hay jengibre Por acá hay salsa de soya, que sea gonzú de preferencia Pimienta negra Y vamos a preparar una guarnición también muy invernal Que va a llevar pasas, almendras Y de este lado tengo tomate y cebolla Tomates que estén muy maduros para que tengan ese sabor dulce Estamos integrando en la guarnición tres sabores dulces y uno de textura crocante En el caso de los tomates son ingredientes que son dulces Al igual que la cebolla tienen azúcar Y también las pasas, al momento de saltearlos, de caramelizarlos Se van a convertir en la compañía perfecta de estas chuletas Recuerde, si quiere esta receta, también aparece en el Facebook de Norson Que lo encuentra en www.facebook.com, diagonal, Grupo Norson Grupo Norson es el nombre de la página donde también va a encontrar promociones En ocasiones regalan unos cerditos muy chistosos Que usted con el hecho de ser fan de su página puede tener acceso a uno de ellos Tienen promociones, las ofertas también las publican ahí Y como las que les voy a mostrar en el siguiente segmento Las va a encontrar también en la fanpage de Grupo Norson Así lo encuentra, Grupo Norson De hecho si entra a la fanpage de Fusión Ahí está el link de Norson para que le dé me gusta también Vamos a la sección de nutrición, regreso con ustedes en unos segundos La manzana es una de las frutas más completas y enriquecedoras en una dieta Un 85% de su composición es agua Por lo que resulta muy refrescante e hidratante Es rica en fibra, por lo que mejora el tránsito intestinal Y entre su contenido mineral sobresale el potasio Interviene en la estabilidad de las células sanguíneas Como los glóbulos rojos y en la fertilidad Fíjense que en Telemax ya es Navidando Y por Facebook me han preguntado constantemente Que si qué es Navidando Que si para quién son los donativos Cómo se van a recaudar Navidando es una campaña que Telemax ha hecho Desde hace tres años atrás Esa es la tercera edición de Navidando Y apoyamos a cerca de 17 instituciones Entre instituciones y comunidades de aquí De Hermosillo, San Luis, Río, Colorado También hay instituciones de Empalme, Navojoa, Nogales Y ahí en esas instituciones es a donde va la ayuda Que usted nos trae aquí a Telemax ¿Y de qué se trata? Hay adultos mayores que están necesitados de alimento Hay niños que necesitan juguetes Hay familias completas que necesitan ropa Que necesitan una cena navideña Todo eso lo puede traer aquí a Telemax Por ejemplo, en Hermosillo Apoyamos a la Casa Hogar Madre Amable A Movimiento Raz También estamos apoyando a la Casa del Migrante Por allá en la Colonia San Luis Los que atienden a los trampitas Es una noble causa Completamente transparente No recibimos dinero Todo es en especie Porque tal así como llega aquí Los kilos de harina de frijol Van y dan al Banco de Alimentos Quienes se encargan de repartirlo A cada uno de los lugares e instituciones Que estamos apoyando Eso es Navidando Para quienes me han preguntado por Facebook Reina Mayorga Saludos para mi querida suegra Que anda enferma Atentamente Reina Se llama Ana Gloria la suegra Jennifer Hernández Saludos Juan Ángel Saludos para ti también Jennifer Luis Felipe López Gerardo Saludos para mi abuela Ana Luisa Que nunca se pierde el programa Ahí está el saludo para Ana Luisa Hoy es Día de los Abuelos Hay bastantes saludos Y saludos a Marta Moreno Saludos Juan Ángel Ya te vi en el taconazo Fue en la butaca Porque no estaba del lado del teatro No estaba actuando María Godínez Saludos para mi amiga Nora Lizárraga De ahí de Hermosillo Y claro para ti otro Que Dios te cuide Juan Ángel Igualmente Mayra Saludos para Nora Para ti Y que también Dios las bendiga Mari Cortés Buen día Que sorpresa nos tienes el día de hoy Les tengo un sabor navideño Ya les platicaba Se trata de unas chuletas con miel y jengibre El jengibre es característico del invierno Porque se presenta mucho en las galletas En algunos té Y también obviamente en el verano Es refrescante en el caso de la comida asiática Vianey Juan Ángel una pregunta ¿Dónde puedo conseguir el licor de naranja El vinagre de arroz Y el jengibre Ya sea en polvo para rayar El licor de naranja que es el control Lo encuentras en cualquier supermercado casi Y el vinagre de arroz Ya hay también en la mayoría de los supers El que está con W El del pelícano Ahí puedes encontrar Es una botella Todas son iguales Aquí en Sonora no hay casi mucha variedad Es una botella transparente Que tiene etiqueta verde con amarillo Tenemos un corte comercial Regresamos